Hacer un proceso de formación en tics, pero hay que aprender mucho de ustedes. Entonces la puntualidad, los detallistas que son, los minuciosos que son cuando cogen el pein, entonces la flor tiene su centro amarillito o rojito o verde y con la paciencia que se dedicaban a hacer cada cosa. ¡Bum! Se les derraba, se les dañaba, se les perdía y volvían a abrir. Entonces yo creo que esos son unos valores que yo me llevo muy arraigados de ustedes porque lo están intentando y nunca es tarde para intentarlo. Me parece que fue un curso diseñado especialmente para nosotros y eso está muy bien porque realmente nosotros no podemos entrar a competir en una sala de aprendizaje con otras personas que no estén de la misma edad y también más... La experiencia que he tenido con este curso ha sido pues maravillosa porque encontré en la profesora una persona llena de comprensión hacia nosotros y en todo lo que uno le pregunta pues ya... y a mí se me olvidan muchas cosas y pregunte y pregunte y pregunte y las cosas me quedaban mal pero miren que ya aprendí a mandar un correo. Creo que a todos los que yo tengo correo, les mandé correo. Claro está aquí yo lo mando a media noche porque a esa hora es que ya estoy medio desocupada. En el caso mío personal me sentí muy bien en este curso con los compañeros que nos tocó y fue muy agradable en el sentido de que fue en las edades, todas más o menos tenemos la misma edad. Entonces fue un comienzo de aprender a manejar el computador, a perder el miedo y ya la sentimos más seguros. Realmente sí quería decirles a todos los compañeros que aparte digamos de lo que pudimos aprender con la profesora, nos dimos cuenta de que si a nosotros nos convocan para cualquier cosa, estamos listos. No solamente porque ya algunos tenemos muchos años, creemos que ya somos un objeto en la casa y no es así. A nosotros nos enseñaron y con toda la paciencia que toda la profesora pudimos hacer muchas grandes cosas sin pensar que íbamos a lograrlo y estar reunidos hoy acá compartiendo con todos estos compañeros. Bueno, por la experiencia que hemos adquirido aquí, primero pues yo no voy a tener la oportunidad de manejar un computador y más o menos estoy aprendiendo. Y la segunda fue el mensaje que le pudimos mandar a nuestro hijo de acá hasta Ecuador. Y le agradezco a la profesora por la amabilidad, por la constancia, la paciencia que tuvo con nosotros. Gracias a los llamados. Yo soy Oscar Gerardo Guerrero Mosquera. Escuché la invitación que hicieron para promocionar conocimientos en sistemas. Me agradó, me anoté y con varios compañeros he recibido instrucciones que no había recibido en la vida. Lo poco que hemos aprendido me ha servido mucho. En la casa hay computadores, pero como los niños maliciosos no los toco porque si alguien los daña, como mi abuelito es el que no sabe, mi abuelito lo dañó. Entonces ahora ya no me pueden decir eso, porque al menos ya sé cómo se enciende, cómo se abre un programa, cómo entro a cualquier programa. He tenido la suerte de que la profesora Alba es muy consciente con nosotros. Se le preguntan 40 o 50 veces la misma cosa y con mucho cariño le vuelve a explicar, le muestra cuál es el teclado que debe pisar para lo que uno está buscando. Por eso y por todos los compañeros y compañeras que están asistiendo a estos cursos, me siento orgulloso y contento de haberlos tenido como compañeros y espero que el próximo año, Dios mediante los que estén o estemos vivos, los vamos a encontrar. La experiencia que he tenido ha sido muy alegre y le perdí el miedo al computador porque yo lo miraba y me daba angustiar. No le muevo aquí porque pronto se me daña, no le toco allí y si de pronto me metía por ahí mané, digo, ay Dios mío, ¿ya hora? Y me quedaba pensando, pero gracias a Dios ya, ya voy saliendo y ya me di cuenta anoche que estuve otra vez y ya entré más rápido al correo. Que le vaya muy bien, nos vemos el próximo año, que siga practicando en mi vida. Gracias. Un abrazo. Gracias. La Fundación de Colombia, la Fundación Saldarriaga Concha Curnodo y el Comité para la Democratización de la Informática CDI Colombia certifican que participó durante el proceso 2013 en el proceso de formación básica en TICS, Soy TICS, para personas mayores de 60 años con una duración de 30 horas, dado el 12 de diciembre del 2013. Hay ya las personas que firman, que corresponden como a esas organizaciones y los logos correspondientes. Gracias. 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 Gracias.